hola amiguitos cómo están qué tal cómo están todos bueno espero que este es el videíto que teníamos prometido que ahora nos vamos a tomar hoy vamos a caballo que les voy a enseñar como monto a caballo y si quieren ir a esas clases yo les digo por aquí así que bueno les pido que no se pierdan nada de este vídeo porque vamos a tratar de sumarle todo lo más yo el mayor conocimiento de todo lo que hace loli no sé si harán salto que es lo que le tocará hoy galope galope no pero no sé si estarán en la pista pequeña en la pista más grande van a conocer un poquito de los caballos que monta lola y bueno espero que sea de su agrado así que vamos a retomar el viaje paramos un ratito para para continuar ahora nos vemos después bueno les voy a contar o sea como monto los caballos yo tengo un caballo negrito así que no monte hace dos días solo porque bueno lo monto bien pero salto un ratito con él y bueno como se llaman loli no sé creo que el mío estamos buscando para el mío un nombre porque por ahora lo llamamos dura o gordito pero yo tengo otros caballos no sé si por ahora no sé si es mío pero no creo creo que solo estoy practicando con él bueno pero vos tenías una preferida no contales sí sí mi favorita es perrigón y india ahora van a ver todos los caballos bueno bueno ya papá vamos camina ya sí sí bueno chao loli mira 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 papá te está mirando este caballero eh te está mirando el pi y mira te están mirando tus amiguitos cuéntales quienes son ellos loli ¿Quién va? ¿Quién va? E... E... Perrigón Y... No sé dónde están Bueno, aquí se fueron los demás Los demás no sé dónde están Loli, bueno, vení Anda poniéndote como es... El tema del casco y todo eso ¿O lo vas a mostrar después? ¿Lo muestras luego? ¿Eh? Bueno, aquí Vamos rumbo a la... A las instalaciones A cambiarse Mira, hay perras aquí Aquí hay perras Uno es muy malo Bueno, Loli Te hiciste un peinado especial hoy, ¿no? Sí A ese le falta una patita ¿Qué patita? ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay! Es el perrito que le falta a la patita Que siempre... Bueno... Aquí estamos Aquí es donde venimos Las instalaciones donde... Donde Loli Hace todo... La preparatoria de caballo Loli ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde? ¿Qué hay aquí? A ver... ¿Qué vemos aquí, Loli? Caballo Caballo ¿Loli? ¿Loli? ¿Y esta cómo se llama? India ¿Eh? India Esta es la que siempre ha pagado Loli Y bueno... Tiene las demás Allá está manchita Están las demás Pero bueno... Esta es la que es... Lolita es muy amiga ¿Vas a cabalgar a India hoy? ¿Eh? Sí ¿Sí? No voy a estar con India de vuelta No, no sé ¿Con qué? Ah, ¿no sabés todavía? No Bueno, escúchame... A ver, ponte esto primero Así mostramos cómo es tu... ¿Y eso para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Para la cabeza ¿El qué? Para la cabeza ¿De qué te sirve? Para la cabeza ¿Para la cabeza? ¿Para la cabeza? Para todas estas protecciones A ver cómo va Pero pareces una tortuga ninja, ¿sí, eh? Sí Mirá, pero mirá qué... Qué interesante ¿Y cómo va esto, eh? A ver, date vuelta El casco Madre mía Igual hoy te... Hoy no trajiste todo lo que es la ropa de caballo, ¿no? No ¿Pero por qué? Tengo una acá porque está sucia Ah, estaba sucia Mirá, ponte ahí al lado de India Qué bien que está Qué bonito caballo Qué bonito Che, Loli Y bueno, y ahora a quién estamos esperando Con quién haces tus cabalgatas Cuéntame un poco Cuéntame un poco Cuéntale a tus amiguitos ¿Quiénes son tus compañeritos aquí en las clases de caballo? Lola, otra Lola ¿Otra Lola? Sí ¿Y? ¿Y? ¿Quién más? Mmm... No sé cómo se llama la ropa de caballo Venga aquí Que no salga Huele a caca ¿Cómo huele a caca? Ah, ¿por qué? Ah, porque aquel... Cagó, me parece, ¿no? ¿Y este? Manchita Manchita Mira, cuenta la historia la otra vez Mora Mora La gordita que estaba ahí Esa gordita Que fue que... Estaba ahí Quietita y se cagó, ¿no? Jejejeje ¿Te acuerdas, Lola? ¿Te acuerdas? Bueno, mira un poquito Yo ahora voy a ir para arriba Y te vamos a esperar Y cuando pasas Te empezamos a filmar, ¿vale? Empieza a cagar Chau, chau Bajai ¡Masha Loli! Mira que va Loli, haz un circulo aquí y paséis las dos cruzadas Pero ese circulo es, eso es una cacara Dale con las puntitas las piernas Muy bien Adiós Ahí va ¡Qué bien! Ahí va, ahí va, vamos Otra vez, otra vez Vamos, otra vez Loli Vamos, dale con las puntitas las piernas Loli, reacciona, justo en piernas Que si no, se va a tirar todo el gato ahí trotando Otra vez, venga, dile Tiene que seguir hasta que la bomba La pala hacia atrás, la pala hacia atrás Cada vez que usas, eh, si quieras hacer la media parada para frenar a la puni, no piensas que la hiciera de la mano hacia atrás Lleva tu cuerpo hacia atrás y con ella, con tu cuerpo te voy a traer la mano Venga, trótida loco Baja Madre mía Madre mía Quinta la doma, quinta la doma No, dale ¿Qué tal? Muy bien, haz galopado de lo lindo ¿Eh? Muy bien, eh ¿Estás cansada? Ahora te voy a dar un poquito de agua, eh Muy bien Haz galopado muy lindo, eh Despacito, despacito Andando Muy bien Lo has hecho muy bien, Loli, eh ¿Qué pasó, Loli? ¿Que te van a ver diferente? ¿Por qué? No, 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 no